hablemos de cambio has notado que si naciste en los años 70 como yo que nací en el 71 o si naciste en los 80 incluso en los 90 has notado que todo está cambiando bien rápido has notado que el mundo está pasando de una era a otra y a otra mucho más rápido de como lo hacía en el pasado así que a nosotros no nos queda otra salida que adaptarnos a los cambios muchas veces he citado la frase de Darwin que dice la especie sobreviviente no será la más fuerte ni siquiera la más inteligente sino la que se adapte mejor a los cambios entonces querramos o no las personas como yo que crecieron con la televisión en branco y negro con los discos de vinil con los casetes con los CDs de música con la televisión analógica con la radio pues vamos a tener que renunciar a muchas cosas y poco a poco aceptar las nuevas yo soy de la persona que me he resistido un poco por ejemplo a las compras por internet también soy de la persona que me he resistido un poco a colocar mi clave de tarjeta de crédito o mi tarjeta de débito para comprar que se yo en Ebay para comprar en Amazon para comprar en Aliexpress yo soy de la persona que siempre he preferido tener algo físico llámese un CD de música llámese un videojuego a tener que comprar una descarga digital que para mí eso es comprar aire comprar humo y claro está todavía no he invertido nada en criptomonedas llámese Bitcoin y demás y lamentablemente vamos a tener que adaptarnos a todo eso incluso tengo una cuenta de Paypal hace mucho tiempo y nunca le he dado uso entonces entre los grandes cambios que debemos implementar empezando por mí mismo es que voy a tener que aprender a darle uso a Paypal voy a tener que estudiar un poco más sobre Bitcoin y sobre criptomonedas e incluso voy a tener que ver el funcionamiento de las nuevas inteligencias artificiales y del famoso ChatGPT porque gracias navegador porque es el navegador del auto porque los tiempos están cambiando a una velocidad enorme y el que no se adapte se va a quedar atrás bueno a seguir conduciendo y a colocar la cámara en otro ángulo que el video está torcido y graba más cielo blanco que calle entonces mi gente tenemos que buscar la forma de adaptarnos a los tiempos rápidamente cambiantes que no es que la cosa cambie en 10 años no es que en 5 años estamos viendo otro tiempo es que en cuestión de meses es que en cuestión de 6 o 7 meses van a haber muchos cambios en el mundo ausfalt salida en alemán saluda a la gente que siempre ve mis videos y saluda a la gente que me siguen y yo sigo como siempre saludo al buen tío sí que ya es casi familia mía mi hermano es español saludo a master CR pintura de Costa Rica pintor talentoso persona de pensamiento claro y viajero y viajero y hombre muy joven de mente y de personalidad para muchas cosas igual que yo saludo a abatiendo el leviatán tú no que no se pierde ninguno de mis videos no sé parece que últimamente está muy aburrido y no se pierde ninguno de los videos míos abrazo para tú y abrazo para todas las personas que siempre me siguen ahora a seguir conduciendo le quiere Braulio a prepararse para los cambios que la vida nos trae chao no se pierde